Atención, Sierra Lechuga Sierra Lechuga, yo todo el tiempo le dije a Inet, es que si dice su traía, a que alta eh Miriam Maldonado Bravo Miriam, bien jugado Miriam Ángeles Moreno Jesús Moreno ¿No se ve? Fitch Park Y Solís Seida Bien Seida, eh Muy bien, muy bien Seida Son todos, ¿verdad? Ahora sí que pase la coach o la capitana por el trofeo Venga Felicidades, eh Ahora sí vamos con las campeonas Vamos con las diocitas Si yo pito algún nombre es que no me lo digan en ninguna vista, ¿ok? Bueno, vamos con Luz Colocla Emily López Erika Martínez Erika Martínez Cristian Mora Yuli Olvera Yuli Olvera Montse Ortiz No llegó Vivian Rodríguez Buena López Me falta alguien Ricky Rodríguez Ricky Rodríguez ¿Estás feliz? Ricky Rodríguez No eres cachidul, ¿verdad? Porque aquí no te pusieron A ver, ¿cuál es? ¿Quién eres? Adolfo ¿Quién es Adolfo López? Me pusieron Adolfo Ángel Álvaro el febrero Seguido A ver, ¿quién va a venir con el trofeo? ¿Quién es capitana? Al Blacos Al Blacos El segundo es vos Vamos a seguir con el vos de los canchas, ¿ok? A ver, suéltale ese trofeo, y por favor Este es el uniforme que se lleva para la próxima temporada Este es lo que muestra, Ramas, y felicidades. Gracias, muy buenas noches.